Este viernes 28 de abril se cumple un mes desde que conocimos que Ana Obregón era madre de una niña nacida por gestación subrogada, una noticia impactante que nadie esperaba y que provocaba un aluvión de reacciones en el mundo del corazón, pero también se colaba en los pasillos del Congreso y en los telediarios del país, opiniones que iban encaminadas a cuestionar su decisión por su edad y por la forma de traer a la niña al mundo. Unas críticas que continuaron cuando días más tarde nos enterábamos de que en realidad Ana Sandra era su nieta, hija de Alex Lecchio, una promesa que parece que le prometió a su pequeño antes de morir y que Ana quiso cumplir y que Alexandro Lecchio evitaba opinar en todo momento. Ya ha pasado un mes y Ana continúa en Florida, ajena a todas las polémicas y disfrutando del día a día con la pequeña, orgullosa del paso dado pese a las críticas y continuando con su rutina sin conocer todavía cuándo volverá a España con la pequeña.